La bandera es la más grande de toda la zona, de todo el estado, con 47 metros, con 47 metros, y el mástil de 101 metros. El listamiento de bandera nacional mexicana también se realizó en la Plaza de Liberación. Para Reporte Jalisco informó Sergio Enrique Hernández, comprometidos con la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!